Ustedes son lo máximo, continuamos rápidamente con más música, más ritmo, más ambiente, más sabor, más agregarle a su pareja, ¿eh? Esto es lo nuevo, nuevo, vendrá incluido en nuestro próximo material historiográfico y nosotros naturalmente con gusto lo enviamos para todos y cada uno de ustedes no nada más para los que vinieron a ver y también para los que no vinieron o consumieron. No hay ningún problema, lo importante es eso. Muchos un saludo para todos, Robby y toda su familia, que me siente esta noche, gracias a todos. Vamos a hacer un saludo para Alejandro de la Rosa, en parte de Apuesta. ¡Ah, vale, pues! ¡Vamos a bailar! Este viene a ser posible activa el programa de los coopers y esto suena así. Si quieres bailar, ven, ven, te enseñaré a ver que es un lo que es, 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 con el otro lo que es. Cuéntanos todo a pierna, la graba se la cintura, pero que empecé a agacharte, a la sube la ambigüera. tirando hacia la derecha, y tirando hacia la izquierda, y haciendo todo la joven, que haces el coche de izquierda. Los jueves con este ritmo, se miran como se baila, los jueves con este ritmo, se miran como se baila. Joder, 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 joder. Joder, 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 j ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!